¡Bienvenido! Y padrísimo, hoy el Día Nacional del Libro, estás presentando el libro Renuncio, Tengo un Hijo Adolescente. ¿Cuarto? Este es el cuarto libro, efectivamente se llama Renuncio, Tengo un Hijo Adolescente y No Sé Qué Hacer. Y es un poco para todos los papás que están un poco sin información, que están con los adolescentes y no saben bien qué hacer, que están preocupados, que necesitan realmente herramientas para saber cómo manejar la adolescencia de sus hijos. Entonces, lo que hice en este libro, que es muy importante, fue que entrevisté a más de 80 expertos en todos los temas y obviamente también entrevisté a los papás para saber qué era lo que querían saber, ¿no? Entonces, están límites y reglas, sexo, alcohol y drogas, celulares e internet, este, bueno, el asunto de las emociones que les preocupan mucho a los papás, ¿no? Oye, Yori, ¿qué es lo más fuerte con todo lo que entrevistaste a los padres de familia? ¿Qué fue lo más fuerte que te encontraste a hacer estas entrevistas? Pues mira, lo que más fuerte me encontré es obviamente la desesperación de los papás, ¿no? O sea, cuando tú tienes adolescentes y no sabes qué hacer, hay mucha preocupación, ¿no? Pero hay cosas muy fuertes, por ejemplo, en el libro ahorita hay una tendencia, que lo estaba platicando hace ratito, de muchas niñas que ahora están usando los Tampax para meterlos en vodka, los remojan en vodka, los usan vía vaginal. ¡Órale! Ahora sí que se absorbe por la mucosa y entonces no tienen los efectos, entonces no llegan oliendo, ¿no? Pero se ponen unas... Sí, carísimas, muy fuertes, ¿no? O, por ejemplo, hay una nueva tendencia de muchos chavos que se drogan asfixiándose. Entonces se empiezan a asfixiar y, bueno, ya saben que muchas personas inclusive han muerto por esto. Claro. Pero está muy, muy... Entonces no quiero decir de moda, pero sí. Entonces hay muchos elementos que tú como papá no sabes que están sucediendo. O, por ejemplo, que tú dices, ay, no, mi hijo se va el fin de semana y este... Porque ya se regresa el domingo sin problema alguno, bañadito. Al ver con la amiguita, ¿no? Y no sabes a dónde fue, no sabes realmente lo que hizo, no sabes en qué está metido. Entonces la idea de renuncio es hablar de cada uno de los temas, muy claro, muy objetivo, y sobre todo con todas esas herramientas para que los papás sepan qué hacer. Y ahorita dije cosas fuertes, no todo el libro es así. Exacto, hay cosas de todo. Por ejemplo, hay un tema completo de límites y reglas. Ah, está perfecto. Ese tema es para saber cómo poner los límites, cómo poner las reglas, cómo saber cuáles sí respetar al 100% y dónde tienes que ceder también como papá. Exacto. El problema principal de la adolescencia, me encantó como lo decía uno de los expertos que entrevisté, que decía, es la lucha entre el papá querer controlar todo y el adolescente tratar de tener la libertad en todo. Así es. Porque en la adolescencia tú quieres volver a ser libre. Entonces, en la adolescencia de hoy, tú como papá tienes como que estar muy cerca también y poderte abrir y poder entender y poder ceder en muchas cosas y negociar. Exacto. Ese hilo es muy delgadito entre una cosa y otra. Sí, porque para todas las cosas tienes que ponerte muy duro y poner límites muy muy fuerte. ¿Y desde qué? Bueno, si tienes un hijo, ¿desde qué edad puedes empezar a leer el libro? O sea, ¿un 8, 8 años, 9, 10 o desde qué edad más o menos? Mira, el libro es recomendable para todo papá de adolescente, que estamos hablando más o menos entre 11 y 12 años hasta 20, 21 años, ¿no? Más o menos. Pero en realidad, cuando yo lo empecé a investigar y de qué contó esta gente, me di cuenta que la mayoría de las broncas que tenemos con los hijos adolescentes nacieron en cómo los educamos cuando eran niños. Así es, así es. A los 5, 6, 6 años. Entonces, yo hice el libro, exprofeso pensando en todos los papás que tienen niños de 5, 6, 7, 8, 9 años para que ya sepan qué hacer y entonces llega un momento donde sea preventivo y no se haya nada. ¿En qué momento te surgió, por ejemplo, hacer este libro? Porque tú tienes un hijo pero no es adolescente. Sí, exacto. Entonces, ¿en qué momento dijiste, va este, esta es la problemática que estamos viviendo a nivel de sociedad y tenemos que corregir un poco las... Fíjate que yo llevaba ya los tres libros anteriores de adolescentes y afortunadamente nos fue muy bien y los empezaron a leer mucho los papás. Exacto. A raíz de que lo leían los papás me empezaron a decir, oye, escribe algo así pero para papás. O sea, con toda esa información porque los libros, tanto los de Kyuble como estos, no es lo que Jordi te dice que tienes que hacer con tu adolescente. No, no, sino es lo que los expertos, platicas con ellos para decir, o sea, por ejemplo, hablamos de comunicación, hay diez pasos derechitos de cómo acercarte y cómo comunicarte con tu hijo. ¿Cómo abrir ese canal? Porque todos los papás dicen, mi hija me pone una barrera imposible, o sea, y ya sabes que se suben los chavos hacia el coche y tú vienes manejando y quieres platicar con ellos y es... ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué haces? Nada. Nada. ¿Con quién hablas? Con todos. ¿Y de qué hablan? De nada. Es la incomunicación absoluta. Obviamente hemos avanzado como sociedad en el nivel de comunicaciones, pero hemos retrocedido en ese aspecto de comunicación. Y luego los papás también queremos acercarnos más, pero tampoco cooperamos. O sea, luego llegamos y decimos, a ver, a la hora de la comida no va a haber celulares en la mesa. Y tú como papá eres el primero que estás. Entonces, obviamente tu hijo te dice, no te crees, no es congruente, ¿no? O por ejemplo, ahora hay unas teorías muy padres que ya llevan mucho tiempo utilizándose en esta nueva era digital de los adolescentes. O sea, por ejemplo, antes, si tu papá te pedía perdón o una disculpa para algo, era tremendo. ¿Me explicas aquí? Y ahora los papás creen que si tú le pides una disculpa a tu hijo, pierdes autoridad. Exacto. Cuando en realidad la ganas. O sea, cuando más un hijo gana la autoridad, o perdón un padre gana la autoridad, es cuando su papá... Le ofrece disculpa. La verdad, la regué y le dije, oye, te ofrezco la disculpa, creo que ayer tenía razón, tú me habías dicho esto. Entonces, el libro trae absolutamente todo, no es permisivo, no es un libro así como que hagan lo que quieran. No, al contrario, es un libro que en cada caso les da herramientas para que sepas qué hacer con tus hijos cuando ya no sabes qué hacer. Maravilloso, Yolipo, muchas gracias. No, al contrario. Oye, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Cuánto cuesta? En todos lados, cuesta 229 pesos, lo pueden encontrar en Gandhi, en Sotanon, en Sanborns, en... Fierma de Autógrafo a esas cosas también. Este sábado va a haber una firma a todas las 5 de la tarde, en el sótano, voy a estar en el sótano a las 5 de la tarde, además es el buen fin. Va a salir más barato en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Ahí nos vemos, Yolipo, ya se acabó el programa. Arroba Yolipo Rosado, chao, bye. ¡Comprenlo ya, por favor!